Hola, un saludo a quienes nos siguen en las redes sociales. Conozca junto a Guerrillero sobre los hechos que son noticia en esta jornada. De inmediato, las informaciones. Por tercer año consecutivo, la empresa de productos lácteos y confitería Raúl Fornel Delgado de Pinar del Río recibió la condición de colectivo Vanguardia Nacional. En la mañana de hoy se efectuó la entrega de la distinción con la presencia de las principales autoridades de la provincia. La industria vuelta bajera fue reconocida también como la mejor del país. En otro ámbito, cerca de 20 proyectos con impacto positivo en las localidades fueron expuestos en el taller de trabajo comunitario integrado del municipio de Pinar del Río. Los mismos tienen como beneficiarios a las personas vulnerables, adultos mayores y grupos poblacionales que han estado desvinculados del estudio o el trabajo. Según la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Guillermina García Hernández, el encuentro permitió generar ideas de cómo transformar el barrio, acorde a las buenas prácticas en la gestión gobierno-universidad. Ahora le informo que trabajadores por cuenta propia del restaurante Maripinar realizaron una donación de productos alimenticios y de aseo a la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Pepe Portilla. Según publicó la periodista Evelín Corbillón de la agencia cubana de noticias, es la segunda ocasión en menos de un año que realizan tan solidario gesto. Si visita nuestro sitio web, le recomendamos Aumenta Accidentalidad en Pinar del Río, donde conocerá que con 93 incidentes en la vía en el primer trimestre del año, la provincia muestra un aumento del índice de accidentalidad, asociado sobre todo a adelantamientos indebidos, incumplimiento de la ley respecto a la atención al control del vehículo y la ingestión de bebidas alcohólicas. Así terminamos. Si quiere mantenerse actualizado, síganos en nuestro sitio web y las redes sociales. ¡Hasta pronto!